En El Salvador existe el Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, el cual tiene la Ley FONAT, aprobada en abril del 2013, que tiene por objetivo establecer el marco legal que garantice los fondos necesarios para brindar una atención en salud y otorgar una prestación económica a toda persona que resulte con algún grado de discapacidad o a sus parientes en el caso de que resulte fallecida. Se aplica al cumplir con los procesos debidos. La Ley FONAT es una prestación económica que se le da a toda la población, ya sea que la persona ha tenido algún tipo de lesión o que ha perdido un familiar producto de un siniestro de tránsito. ¿Cómo se aplica esta ley? Hay diferentes procesos que se establecen para ello. Dentro de eso hay una comisión jurídica en nuestra institución y está la comisión médica técnica, que son los que evalúan la lesión. Las personas pueden asistir al FONAT para ver si son parte de la prestación económica. En un lapso de seis meses, las personas víctimas de accidentes de tránsito pueden acudir a la institución para recibir apoyo en cuanto a los procesos correspondientes ante la persona que causó daños. En el sitio web del FONAT se encuentra un formato a llenar. La persona tiene que presentar toda la documentación hasta seis meses. Es decir, si la persona ha tenido el accidente de tránsito hoy, tiene seis meses para poder presentar toda la documentación y ser parte del beneficio. Se piden, por ejemplo, si es lesionado, tiene que llevar la constancia médica del hospital donde fue atendida la persona. Eso hace constar qué lesión estuvo y un formato que está en el FONAT de la información en general de la persona. Y posteriormente se habla con la persona para que pueda llegar al FONAT y hacerle la evaluación de la lesión que ha tenido. Según la zona en la que suceden los accidentes de tránsito o de residencia de la población, pueden acudir a la sede del FONAT más cercano. A la zona oriental llega la Comisión Médica Técnica para identificar el caso y que recibe el fondo económico que ronda entre mil dólares cuando son víctimas de lesiones de gravedad y más de dos mil a los familiares de un fallecido. La persona se puede acercar a la sede más cercana. En este caso en oriente sería en el BMT. Hay una parte donde se encuentra el FONAT. Y se hacen diferentes reuniones donde la Comisión Médica Técnica viene aquí para poder evaluar a la persona y no desplazarse hasta Sin Salvador. Si la persona ha sido lesionada es de hasta mil doscientos dólares. Eso dependerá de la gravedad de la lesión de la persona. Y si la persona fallece, pues a los familiares se les entrega un monto de dos mil quinientos dólares. Ese es lo máximo y se divide entre todos los beneficiarios. Los servicios que brinda el FONAT son gratuitos para la persona que ha sido víctima de un accidente de tránsito que puede iniciar su trámite de solicitud por medio del sitio web solicitudes.fonat.gov en un plazo de seis meses contados desde el accidente ocurrido. Con imágenes de Adolfo López, para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos. Adolfo López, para Sol TV Noticias